mil pesos. Es de una casa conocida. Ay, la cantidad de empanada que compraría franco con él. Empanada. Dama Juana, chico, Dama Juana. ¿Cuántas Dama Juana compramos con esa guita? La bocha. Ay, hasta que no tengo real hermano como... ¿Pero quién compró esos zapatos? Dicen que son los zapatos más caros del mundo mundial del Winter. Ay, pará. Esto nunca se compró en un barbaco. Wanda Nara lució unos costosos mocasines para ir a la cancha. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Cómo va a ir ella? Está la mujer de Messi. Le dicen, mirá lo que tengo en los pies. Más caro es la Birkin que tiene tirada azul ahí. Ah, en el piso. ¿Qué lleva? Nada. O sea, nosotros nos detenemos en... El zapato. El zapato y la cartera. Y esa cartera es por encargo encima. La encargás. Igual son un clásico. Vamos, vamos. Le van a durar. Los van a amortizar. Le van a durar de más. Los van a amortizar. Son lindos igual. Son lindos. De la morro. No, y te caminó Disney también con esos zapatos. Estuvo en Disney también. ¿Con esos zapatos? Con esos zapatos y una joguineta con la cara de Mickey Mouse. Lo bueno es que el interior de los Chanel son más telaseados. Entonces, te amortiguo el lindo caminar. ¿Sabes una cosa cuando te los compras? ¿Tenés que patentarlos? ¿Pagás patente? ¿Qué? Como si fuera un reloj. ¿A quién lo compra? No se fija. ¿A quién lo quiere? La gente no vive con nuestro peso en este mundo. La gente vive bien. Nosotros vivimos mal. No es culpa de ella. Muy bien. Divinos quedan igual. Adián, ¿qué opinión tenés con respecto a esto? Me encantan los zapatos. Te encantan los zapatos. Sí, me encantan. ¿No te hace ruido las 300 lucas? No, no. Es un zapato como atemporal aparte. Los va a amortizar porque le van a durar bastante tiempo. Supongo que no se los pone todos los días. Para mí los son... No creo que se los pone todos los días. Es un zapato... Eterno. Que no es tan... Mientras no te cambie el pie, mientras no te... No es una cosa tendenciosa. ¿Con qué lo pondrías, Adrián, ese zapato? Me gusta con jean. También me gustaría con un... ¿Cosa no gana más el zapatillo? Un pantalón negro... Chupado. No, de pata ancha. Y te divierte los vestidos de fiesta, así como muy amplios, con zapatos flat, tipo bailarina. Sí, me encanta, sí. Me gusta porque me parece... Hay que ver porque a veces no estiliza, pero relaja el look. Es más, Antonella tendría que tomar nota, porque por lo menos ella está vestida un poco más parisino. No me los regalás para mí. El tapado, los zapatos. Me gusta el tapado. Claro. Sí, es un lindo look. Y no, porque ella todavía se le nota todo. Ustedes se dan cuenta que tienen muy lindos looks, Wanda, últimamente. Tienen unos lookazos divinos. O sea, muy lindos los lookazos. Son unos mega tapados. Aparte, ya sabemos que los accesorios de ella son bárbaros siempre. Pero ahora los looks, y aparte pone Sara, pone que son de... De multitiendas, o sea... Y está bien, con lo que sea bueno en esas compras, y compras por los zapatos de San Lucas. Está muy bien. Bueno, vamos a viajar a la máquina de la moda. ¿Siempre? ¿Siempre?